Estamos de regreso, las autoridades de salud pública anunciaron que fue cerrado el centro de cirugía estética Dermoesthetic Laser Clinic tras el fallecimiento de otra mujer durante la realización de procesos estéticos. Es la tercera vez que este centro es cerrado por las autoridades. Elvania Flores nos amplía. Tras la muerte de la paciente Jocelyn Agramonte de 40 años de edad el pasado 6 de este mes, al someterse a una lipoescultura, por tercera ocasión salud pública sierra Dermoesthetic Laser Clinic. La tosia al cuerpo de esta mujer, arrojó 25 perforaciones, lo que deja claro a las autoridades que no fueron cirujanos con expertiz. Esta es la primera que se produce tiempo después y se produce en mano de una clínica reincidente y de un equipo también reincidente. El funcionario advirtió que la clausura de Dermoesthetic de temporal pasaría a ser definitiva por no cumplir las normas de habilitación y los requisitos legales y reglamentarios. El Colegio Médico Dominicano señaló que investigan para establecer si los galenos actuantes están colegiados. Porque hay clínicas reincidentes, pero que la normativa tal y como está actualmente no permite, digamos, consecuencias mucho mayores, que es lo que estamos corrigiendo. La colegiación es un elemento fundamental y todo el médico no colegiado ejerce de manera ilegal y no asume el Colegio Médico responsabilidad con el que ejerce de manera ilegal. Este miércoles, vecinos de la zona que no quisieron dar declaraciones ante las cámaras dijeron que pese al cierre, los trabajos de construcción siguen con normalidad. Recordar que anteriormente el doctor Maldonado, supuesto propietario del centro, figura con varias denuncias por parientes de mujeres fallecidas en sus quirófanos. Decenas de mujeres han muerto en los quirófanos de estos centros en busca de perfección de su imagen. Elvania Flores, Noticias Telemicro.